El alcalde de la Comuna de Saavedra, don Juan Payafil Calfulen, dio prioridad a su agenda y en conjunto con el Secretario de Planificación Comunal, CEPLAG, Rodrigo Medina y equipo técnico de planificación de proyectos del municipio, se dieron cita y salieron a visitar cada uno de los distintos espacios municipales que están en desuso o como sitios heriazo, recorriendo Villa Maule, Terminal de Buses Rurales, Sector Playa, Cerro Maule, Villa Santa Viviana, Cerro Wincul, Dependencias de Canal 8, Villa Paraíso, Población Chile Barrio, Plaza de Armas de Saavedra, Plaza de Juego de Villa Los Cines, Estadio Municipal, Refugio Estela Maris y Cementerio Municipal de Saavedra, todo esto con el objetivo de conocer los estados de cada uno de ellos y poder armar una carpeta de proyectos de cómo poder almorzar estos espacios públicos. El CEPLAG, Rodrigo Medina, manifiesta la buena intención por parte del municipio en dar un mejor uso a estos sitios públicos que no están siendo usados y otros que se pueden mejorar. La idea es con el equipo tener una visión global de las cosas que se pueden hacer en el lugar, con la visión del alcalde también que nos va en directo, nos va a decir qué podemos hacer en ese lugar o lo que él pretende. Y nuevamente después con el equipo técnico nosotros poder desarrollar una propuesta y presentársela al alcalde. La idea de este año es poder tener proyectos que van en la vía del hermoseamiento de nuestra comuna. Y estos sean financiados a través de la línea de los PMU, programas de mejoramiento barrio, o a los fondos regionales de necesidad local, los FRIL. O ya viendo algunos otros proyectos que sean de mayor envergadura, que es presentarlo directamente a financiamiento del gobierno regional a través del FNDR. Así que estamos recorriendo durante el día, después de la tarde vamos a estar en Puerto Domínguez, también visitando los sectores que tengan las mismas características, para ir visualizando qué cosas son las que podemos hacer para armar una cartera de proyectos y después una vez tener estos proyectos aprobados, poder pelear el financiamiento desde el nivel regional o desde el nivel central si es necesario. También el alcalde manifiesta que ya se está en proceso de construcción de una soñada costanera por parte de los habitantes, que sin duda viene a mejorar la cara de la comuna y es de suma necesidad poder mejorar estos espacios, para que tanto los turistas y vecinos puedan disfrutar de las maravillas de la comuna, tanto en Saavedra como en Puerto Domínguez, donde prontamente se realizará la misma visita en terreno. Bueno, queremos ampliar los espacios públicos para que la gente pueda visitarlo, que salga a pasear con la familia, que haya en juego, que haya en áreas verdes, nuestra gente en principio, pero también a la gente turista que viene de afuera, que nos viene a visitar, que tenga más alternativa de visitar no solamente el mar, el balneario de los pinos, boca aguda, sino que mostrar las bellezas que tiene nuestra comuna y que en estos sitios que están y que se pueden ocupar como espacios públicos. Entonces por eso quise yo mostrarle a los funcionarios de que existen estos terrenos y entre todo pensar en qué podemos hacer y consensuarlo con la comunidad para poder, digamos, hacer buenas cosas, para que la gente también lo sienta parte de ello. Esperemos de que aquí salgan buenas ideas, buenas cosas y podamos aprovechar de mejor forma los terrenos que tenemos para podérselos entregar a la población y para que también prestemos un mejor servicio, como en el caso acá del cementerio. En el cementerio no tenemos baño, no tenemos agua, entonces hay que levantar un proyecto acá para poder dotarlo de agua, de una casa para el cuidador y también los baños que son tan necesarios para la gente que viene al cementerio. Y así, en nuestro lado también, estuvimos en el Cerro Estela Mar, en la playa, en la Villa Puesta del Sol, en la Villa Paraíso, en el Cerro Santa Viviana, en la Plaza del Liceo, también en Villa La Costa. Hemos recorrido todos los espacios porque vamos a tener un bonito parque costanera que se está construyendo, pero la idea es hermosear a todo el pueblo. Hoy día estuvimos acá en Puerto Sabera, el próximo martes estamos en Puerto Domínguez, porque también creemos que no solamente la inversión y los proyectos se hagan acá en Puerto Sabera, sino que también llevemos proyectos e inversión también a Puerto Domínguez. Así que el próximo martes estaremos allá con la gente de la CEPLAN en Puerto Domínguez y la idea es ir de a poco avanzando, levantando los proyectos, consiguiendo los financiamientos y para tener bonitos espacios públicos para que nuestra gente se recree y también para que el turista pueda visitar y pueda quedar encantada con nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.